Nos encontramos en la farmacia para aliviar el estreñimiento. Tenemos cuatro grandes grupos de laxantes. Los primeros son los que estimulan el peristaltismo intestinal, los movimientos intestinales por irritación de la mucosa. Aquí nos encontramos con medicamentos como el dulco laxo, también con el aceite de ricino y con plantas como la cáscara sagrada, el senla, frángula, etc. El segundo gran grupo que tenemos son las fibras, las fibras solubles e insolubles. Las fibras solubles lo que hacen es captar agua hacia el bolo fecal para que sea más fácil su eliminación. Aquí tenemos el fisilus y el plantago. Y las fibras insolubles que lo que hacen es desplazar, empujar el bolo fecal hacia abajo. Aquí nos encontramos con productos como el fave de fuca. El tercer gran grupo que tenemos son los derivados del aceite de parafina como el odernal, que lo que hacen es lubricar el bolo fecal para que sea más fácil la eliminación. Y el cuarto gran grupo son los agentes osmóticos. Estos todos requieren receta médica. Y lo que hacen es captar agua de la luz intestinal para hacer las heces más viscosas. Aquí nos encontramos con medicamentos como el Dufalac. Ninguno de los cuatro grandes grupos de laxantes hay que utilizarlos de manera crónica.